Hola, aquí Santi García Cremades, matemático, divulgador, mejor persona. ¿Sabéis lo típico de yo no quería pero? Pues este vídeo es eso. Yo no quería hablar de coronavirus, pero... Sabéis que el pero anula lo anterior, es como menos por menos es más, pues... Vamos a hablar de coronavirus, vamos a hablar del momento actual, de hacia dónde estamos yendo, de dónde venimos, un poco preguntas científicas típicas, y hablar de la variante, esta con nombre malo de Marvel, dice Locky, y ahora tenemos Omicron. Omicron tenemos la variante que genera una gran peligrosidad para el sistema mundial, de lo que estamos protegiendo, este COVID maldito, y vamos a... lo estoy poniendo blanco y negro, porque vamos a hablar de cuatro imágenes a todo color, que quiero que hablen por sí mismas. Primero de todo, quiero hablar de un problema de concepto, y podríamos sentirnos incluso engañados, hemos sido engañados, pues vamos a hablar de un concepto de inmunidad de rebaño. ¿Sabéis esta inmunidad de grupo, de rebaño, que hemos dicho todo el rato? Vamos a ver si alcanzamos el 70% al principio con la variante original, SARS-CoV-2, o con la variante Delta, que se volvió dominante, y tuvimos que alcanzar el 73% para alcanzar esa inmunidad de rebaño. Bien, pues ese concepto era erróneo, y es por lo que tenemos ahora tantos casos, aún siendo vacunados, estamos en España por encima del 90%, con vacunación completa, es un éxito de ritmo de vacunación, aquí en España no hay tantos antivacunas como en otros países, menos mal, porque están salvando muchas vidas, pero sí que la denominación de inmunidad de rebaño es errónea, porque el tipo de vacuna que hemos descubierto, que estamos aplicando, es una inmunidad, ofrece una inmunidad, pero no de contagiarte. Sabemos que la vacuna no te evita el contagio, te evita de tener síntomas leves y graves, sobre todo los graves, que era lo que nos interesaba, que el virus, aunque lo tuviésemos, no nos matase directamente, que la tasa de letalidad bajase y por tanto salvar vidas, es lo que queríamos. Así que no es inmunidad de rebaño, es asintomatología de rebaño o asintomatología de grupo. Así que ese concepto, por si acaso os preguntáis, ¿por qué si hemos alcanzado la inmunidad de rebaño seguimos vacunándonos? Porque no era inmunidad, era asintomatología. Bueno, este es el primer concepto que quería hablar y también otro, que es que los virus mutan, todos los sistemas de vida mutan y cuando ponemos nombres y hay más variantes y puede haber más variantes y habrá más variantes, no quiere decir que solamente los virus muten para hacerlos más letales o más contagiosos, sino que mutan todo el rato y solamente se habla y se denomina al que ofrece una peligrosidad o cuestiona la inmunidad que tenemos actualmente. Así que esto va a ser en continua revisión, como lo es el sistema de salud mundial y como estudiamos en ciencia, que la ciencia se mueve, así que no es ninguna sorpresa que estemos ante diferentes retos. Pero, como dice Luis Tessetor, cállate ya Santi, que eres un pesado, pues voy a poner cuatro imágenes, a todo color. Bueno, esta es la primera para ver el efecto de la vacuna, por si acaso os ha quedado alguna duda. Vemos, por un lado, la tasa de fallecidos por COVID, que por fin el Instituto Carlos III ofrece datos diferenciados de gente vacunada y no vacunada, así que ahí lo vemos por edades, claramente la tasa de fallecidos por edades, los no vacunados son los más evidentes, 11,6 personas de cada 100.000 han fallecido en los últimos dos meses. Estamos aquí de 20 de septiembre a 30 de noviembre. Vamos a decir, pues eso, 11,6 mayores de 80 años y seguimos con las personas de riesgo, sobre todo, que son más de 60 años. Y aquí vemos que los de 30 a 59 y de 12 a 30, pues simplemente son portadores y tienen el factor de contagio con ellos. O sea que no nos olvidemos que esta gente son potenciales a contagiar, igual que todos estos. Los de vacunación también, pues tenemos que tener cuidado. Pero sí que tenemos que salvar las vidas, sobre todo, de nuestros mayores, de la gente de riesgo y la gente con patologías. Eso es lo que tenemos que ayudar y salvar y seguir vacunando y seguir usando la ciencia. Pero vemos que el factor diferenciador es muy claro, ¿no? No tengo que convenceros de nada. Se ven los datos claramente. Pues yo me callo y seguimos tratando. Así que el primer mensaje que quiero daros, escuchemos a los inmunólogos. La segunda imagen que quiero mostraros es esta. Tasa de hospitalizados por edades. Tenemos la de vacunación. Ya digo, en vez de tasa de fallecidos, esta es la de hospitalizados. Tenemos también funcionada la vacuna. Así que con vacunación completa y los no vacunados. Pero hay un porcentaje que quiero hablar, que es la eficacia, la eficacia de las vacunas. Vamos a redondear que se dice 95%. Depende de la vacuna, pues había una de 90, otra de 93, otra de 97. 95% vamos a fijar. Por tanto, estamos salvando de los vacunados 19 de 20 personas. Así, grosso modo, vamos a decir, 19 de 20 personas se salvan gracias a la vacunación. Por tanto, haciendo una estimación también un poco gruesa, vamos a decir que si multiplicásemos los vacunados por 20, deberían ser los hospitalizados no vacunados. Deberían equivaler, ¿vale? Multipliados por 20 a el número de hospitalizados no vacunados y deberían ser el número aproximado de personas no vacunadas con síntomas leves o graves, los hospitalizados. No sé si se ha quedado muy claro, pero en resumen quiere decir que esta gráfica y esta deberían estar a la misma altura por edades. Más o menos vemos que la primera edad, la más joven, de 12 a 30, no conlleva un gran riesgo porque más o menos está a la misma altura. En lo esperado vemos que los de 30 a 59 también más o menos hay un poquito más altura. ¿Veis aquí? La de 20 por con vacunación completa. Tiene que ser todo a la misma altura, ¿vale? Repito. Vemos que es un poco más alta, así que la gente de 30 a 59, yo me incluyo, que estoy ahí en toda la juventud. Pues tenemos ahí, va alcanzando una peligrosidad, tenemos que volver a recordar la vacunación porque está dejando de ser efectiva lo que se demuestra con esta gráfica. Vemos aquí lo de 60 a 79, que más o menos es igual la altura, pero empieza a ser también peligrosa y por eso hay que recordar la vacuna, hay que hacer una tercera dosis, pero sobre todo lo que se está viendo aquí es que si multiplicamos por 20 los de más de 80 años, que son los más vulnerables a esta enfermedad, pues sí que se está notando que los vacunados se deberían volver a vacunar. Es evidente porque fueron los primeros en vacunarse. Los de riesgo fueron los primeros en vacunarse. Salvo a un político que se coloque. Además, calladito. Bueno, pues aquí vemos que ya se ve que más del doble los tenemos aquí y por eso esto es un síntoma y por eso se estudia en inmunología, en virología, este tipo de gráficas y por eso los datos, ya digo, estas gráficas hablan por sí solas. Ha quedado claro, ¿no? Hay que volver a recordar la vacuna porque esta gráfica tiene que ser igual que esta. Por eso la efectividad de la vacuna. Siguiente gráfica. Esta va a ser un poco complicada de explicar porque tenemos, por un lado, la tasa de letalidad fija, estudiada a nivel mundial, del SARS-CoV-2 de la COVID, de la enfermedad COVID-19, que creo que nos va a recordar. No sé por qué me dan, que se va a quedar en nuestro recuerdo. La tenemos aquí, que es 0,62%. Es decir, si tú enfermas, acoges esta enfermedad, tienes un 0,62% de probabilidades de fallecer. Esa es la tasa de letalidad fija por los recientes estudios de este verano. Bueno, se publicó en agosto este parámetro. Bueno, pues tenemos ahí. Y ahora vamos a compararlo con una tasa de letalidad aquí en España de septiembre de 2020. Aquí lo vemos. Hasta ahora, primero a tiempo real, que lo he llevado aquí en media móvil. Es decir, conforme los casos detectados y los fallecidos. La tasa de letalidad es simplemente los fallecidos divididos entre los casos. Y lo hacemos siempre en los últimos 14 días para hacerlo un poco, que no sea pico para arriba o pico para abajo, para que sea un poco promediante. Por eso se llama media móvil. Se hace un promedio móvil, que funciona por el tiempo. Bueno, pues aquí vemos con las olas, se ven claramente. Y ahora explicaremos algunas cosas de estas. Y también vemos de forma acumulada. Es decir, vamos recopilando toda la información anterior y vemos que hay ciertas tendencias y ha bajado la letalidad, evidentemente, por la vacunación. Esto no es arte de magia ni nada de esto. Bueno, pues vamos a hablar qué ha pasado en las olas estas. Por ejemplo, podríamos hablar, lo primero de todo, es que cada vez más, y por esto está esta ola de aquí, la ola de después del verano, y esta de aquí, hay más letalidad, sobre todo porque hay más asintomáticos. Por tanto, se están infraestimando los casos. Hay mucha gente que no se hace el test de antígenos ni se hace PCR porque no da síntomas y lo pasa en casa, pero sí que ha contagiado a gente. Entonces, es muy interesante ver la tasa de letalidad, que es tan variante, pero sí que podemos decir que está, aquí en España, por encima del 1% por el error de detección del virus. No por nada que sea misterioso, no porque aquí mate el doble, sino porque podemos decir que si hay una incidencia acumulada, esto nos serviría para decir que tenemos el doble de casos de lo que nos dicen, de lo que recogemos. No porque nos engañen, sino porque la estadística falla. Y esto es un medidor, la curva azul y amarilla, es un medidor de en qué punto estamos, cuánto fallamos. Así que cuando os digan incidencia acumulada de hoy por encima de 200, sabéis que 200 es 2 de cada 1.000 personas que están contagiadas hoy, pues vamos a decir que no, que no son 2, son 4. ¿Vale? Gracias a esta estadística que habla por sí sola. Vemos aquí que cuando la vacuna empezó a tener ya una presencia importante, que llegamos ya a esa inmunidad de rebaño, bajamos la tasa de letalidad a un nivel muy bestia. Pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí que ha vuelto a subir? Lo primero, errores de detección por la vuelta de las vacaciones, la gente se hace pruebas cuando vuelve, cuando empieza el cole, hay movilidad, subió mucho la incidencia, por tanto, cuando sube la incidencia, hay una forma de caos entre movilidad y de detección que produce esta ola. Sí que vemos aquí que hay la presencia de la variante, vamos a hablar después, porque esto se verá después, pero otra vez hemos bajado. Esto parece muy extraño, parece que nos da una información muy fiable, pero tenemos que usar sobre todo la curva azul para fiarnos de en qué punto estamos y sobre todo si hay un salto. Vemos aquí el salto este, el valle que estamos viviendo, esperemos que no vaya para arriba otra vez, pero sí que tenemos una tasa de letalidad todavía asumible. Y sobre todo, lo más importante, que las vacunas salvan vidas. Ya no suelto más rollo aquí, parece... Pero sobre todo esta curva es la que me quiero centrar, la que más información da actual de en qué momento estamos. ¿Es preocupante la variante? Sí. ¿Es preocupante la incidencia que tenemos? Hombre, hemos tenido peores. Vamos a recordarla este verano. Incidencia acumulada, ¿sabéis, no? Que es el número de casos en los últimos 14 días por 100.000 habitantes. Hemos fijado 100.000 habitantes porque da un número que ya empezamos a entender. Y ya está. 200, 300, 400... Tuvimos por encima de 700 el pico máximo que tuvimos este verano. Y este verano tuvimos un verano de normalidad, ¿no? Con mascarillas, que lo tendremos ya un buen tiempo, las mascarillas, con distancia social, pero 700, licencia acumulada. Eso sí, no había apenas fallecidos. Y por eso tuvimos esa normalidad. Después subió la tasa de fallecidos, como vemos a la vuelta, la vuelta ya por agosto, empezaba a ver, aquí pongo fallecidos de 14 días, los últimos 14 días, en vez de por 100.000, porque se verían unas curvas muy distanciadas, no se podrían comparar, por 10 millones de habitantes. Así que cuando veáis aquí 200, pues veis, 200 personas, 200 personas han fallecido por la COVID entre 10 millones de personas. De cada 10 millones de personas en España, han fallecido 200. No es una tasa muy preocupante, como digo, si vieseis en otros momentos, ha habido tasas de fallecidos por encima de 1.000, de 2.000, de 3.000, incluso de 5.000. Así que estamos en otro momento. Así que es verdad que esta ola es la... vemos ahí un retraso bastante curioso y no ocurre siempre, es el retraso de un mes. Sabemos que de un caso a un fallecido hay como mucho dos semanas de retraso. Pero esta subida, sobre todo, es por el error que comentábamos antes, el error de detección del virus. Tenemos ahí unos retrasos por el sistema administrativo que cuesta, por el problema de vacaciones, hay gente que ha cogido vacaciones, vuelve, esto es normal y ha pasado siempre los errores estos. Así que, sobre todo, tenemos que estar a tiempo real observando esta subida, que no es tan grande como esta subida, pero esta subida de incidencia acumulada es la primera vez que ocurre, la primera vez que ocurre antes o sin periodo vacacional. y sobre todo antes de un periodo vacacional. Por tanto, se prevé que esta subida siga hasta las navidades. Pero sobre todo, vamos a cambiar ya por fin la escala de medir. No sirve de nada mirar la incidencia acumulada porque ya sabemos que la vacuna sigue contagiando, seguimos contagiando de forma con vacunación completa. Da igual. Así que, observemos sobre todo la tasa de hospitalizados que es la que he mostrado antes y sobre todo la curva roja que es la tasa de fallecidos. Tenemos trabajos y por eso es tan importante la investigación. Tenemos trabajos. Yo voy a dejar aquí mi artículo que publicamos para adelantar sobre todo a... Lo voy a enseñar aquí para presumir un poco. Este es el artículo que publicamos. Lo voy a dejar aquí en la descripción. Lo he publicado por redes sociales y todo. Y lo que hace es adelantarte a todas las curvas a través de la movilidad que ofrece Google. Así que, os lo dejo por aquí. Ha sido un trabajo con Chema Cecilia de de la UPV un máquina un informático que es un top mundial y José Juan López de Spin otro top mundial pero sobre todo que aquí es un grupo de una familia somos un grupo de amigos y os lo dejo aquí también para que veáis que tiene de hecho nos ha hecho una primera cita somos citados ya por fin. Bueno, con todo esto espero que se haya quedado claro aquí con el blanco y negro y todo que es importante tener un seguimiento todavía del virus tenemos que tener un poco de calma un poco de paciencia somos muy pesados con esto ya estamos hartos de hablar del virus pero es muy importante entender en qué momento estamos y sobre todo tener en cuenta estas variantes que vengan qué efecto tienen lo más inmediatamente posible así que seguimos por inducción N más 1 qué grosso qué grosso que vengan las líneas